Hoy se me ocurrió acordarme de vos y dudo que haya sido una buena idea. Hay demasiadas cosas que tengo que hacer y no puedo andar lidiando con tu sonrisa en el patio. Días como este se me hace difícil tu recuerdo y los para qué juntos. De a uno puedo, pero juntos me empiezan a cegar las palabras. Me parece que no tiene sentido hablarle a qué o quién o de qué cosas. Sí, ya sabes, tengo un problema con el sentido y los para qué. Que son lo mismo, o casi. Como primos diría yo, pero a las puteadas entre ellos todo el día. No sabes las piruetas que tengo que hacer para que los espejos no me descubran. Se ponen como locos. Bueno, sí, ya sé que sabes. Los hermanaques y los espejos y el sentido. Sí, eso. ¿Ves? Me descubro hablando teítemo por mi esquizofrenia y el lugar que habito. Bueno, besos. Muchos. Voy por mi café, bien negro y un tango. Y ojalá llueva. Pa' matizar nomás este día. Digo, sería épico. Besos.